Yo tengo un flow y piquete que no me aguanto, tengo lo mío y pa' colmo canto Yo no sé tú, pero mientras tanto, tírame fotos porque te encanto Llegó el Ferrari, estos carros concho, tiren y tiren que yo no me poncho Demasiada cotorra, el diablo Hace que mi tristeza huya, tú eras la musa que hace que mi mente fluya Por eso es que, yo de tu lado no me quito ni matado, contigo me siento mucho